y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de hybrid wars que es esto no tengo ni idea pero bueno para traer un poco de variedad a lo que es el canal y que no se aburran siempre minecraft siempre minecraft ya hay mucha gente que se aburre para variar un poco si igualmente voy a tratar de sumarlo al vídeo del día o sea vídeo minecraft y también sumamos este hybrid wars de que se trata veremos chan 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 a ver un jugador normal normal que no nunca jugué nivel 1 nivel 1 vamos con este con el del medio sí vamos con ese característica robot de blindaje medio papapá que se yo dale mejoras logros nueva partida iniciar nueva partida pero por supuesto si te digo nueva partida aparte no había otra partida guardada soy el director ejecutivo de practical no sé qué pequeño corte ahí de hybrid wars cosas que suceden dicen no sé ahí empieza el juego y como hice eso es que ok f para salir del vehículo desplazarse ok como disparo que no me dicen nada ok vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos a ver arma principal uy qué porquería de arma ok vamos por acá espera 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 robot ah bueno podemos volar podemos saltar o volar hay como un lag ahí está está ahí anda un poquito mejor le damos a esto salud plena ah que tenemos la salud plena por eso no podemos agarrar no 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 tengo idea venimos por acá por acá supuestamente guarda 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 saltamos le damos guarda 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 se destruyen los edificios está bueno está bueno está bueno uno se quedó en estos juegos en la época de arma no adecuada de qué me habla yo me quedé en la época de guarda 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 del command and conquer y esas cosas que se veían mucho peor que esto a ver qué dice arma no adecuada dirígete al punto de control vamos al punto de control por acá guarda 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 le disparamos nos movemos no paramos de movernos vamos listo salud vamos por la salud le damos a este listo guarda arma no adecuada como arma no adecuada qué es esto no sé lo que era pero quedó destruido venimos por acá y acá habilidad táctica bueno si obviamente saltar venimos por acá ok es como un tutorial un tutorial usa granadas pen para capturar le damos no no tengo idea qué es eso a lo tengo mío ahora no está en verde es mío venimos por acá tenemos un súper robot ahí ayudándonos vamos no puede usarse no sé qué ok venimos por salud seguimos y esto qué es guarda 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 me están dando para el campeonato guarda venimos por acá guarda guarda ayúdame 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 ayuden ayuda ayuda necesitamos ayuda guarda 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 nivel uno subimos de nivel justo justo ok venimos acá munición de arma secundaria venimos por acá a ver qué encontramos esto me lo quiero para mí no 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 sé no iba a ser tan fácil rompemos el camión este ahí está y elimina a los matones Venimos por acá Ah, este es el matón Vamos a darle al matón Le damos al matón Esto sigue grabando, ¿no? Sí, sí, sí Salud plena Vidas Nivel 2 Accede al caminante ¿Qué caminante? ¿Cómo accedo al caminante? Venimos por acá Guarda, 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 guarda Le damos Venimos por acá ¿Cuál es el caminante? Entramos al caminante Sí, sí Soy el caminante Es como el match warrior, ¿no? Vamos por acá, a ver Agarramos esto, que no sé ni qué es Y nos vamos por acá Mira cómo corre Ultra muerte Le damos con ultra muerte Usa no sé qué Esto está demasiado avanzado A ver Vamos matando a todos Nosotros matamos todos Venimos por acá ¿Cómo se llama el juego? Hybrid Wars Parece bastante aceptable, ¿no? La verdad para un juego Esto en realidad Es un juego así De paso, ¿no? Va, yo lo veo así Como un juego Vamos a tirar unos tiros Y jugamos un ratito ¿Qué pasó? ¡Uh! Otro caminante Complicado el caminante ese Tengamos mucho cuidado Vamos a tratar de matarlo A ver si podemos Y si no A la suerte Y que Bueno, sí, ya lo vi al caminante Ok, vamos para allá A ver Ocho horas Dale, 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 dale Eh, a ver Vamos Me sacaron a uno de los dos Que tenía, ¿no? Venimos para acá ¿Dónde está el caminante? Acá está Le damos Vamos Uh Que me salí de No, 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 no Metete, metete Una locura Me salí de Vamos Le damos Está casi muerto 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 En tu cara, robot En tu cara Listo para combatir Ok ¿Y qué pasó? Misión cumplida ¡Vamos! Así somos nosotros Así somos nosotros Vamos ganando Eh Mejoras Acá No, no, no Bueno, no sé si apareceré con el robot Igualmente por si las dudas Nos subimos este Ok, ya está, ¿no? Listo Y a este se le puede subir algo O le subimos esto Y ya está Ok, volvemos Y siguiente nivel Cargar siguiente nivel Sí Nos vamos al siguiente nivel Así somos nosotros ¿Por qué se corta el video cada vez? Uh Eh Guarda ¿Puedo hacer algo? ¿Qué pasó acá? Eh Ajá Ok, acá estamos nosotros, ¿no? Vamos adentro de nuestro querido Eh Caminante Venimos por acá Esto que es bueno, malo No tengo idea Venimos por acá Vamos pisando autos Así somos nosotros Venimos por acá Eso ¿Hay algo por acá? Que me Venimos por acá A ver, a ver Me indica que vaya para allá Uh Vamos Vamos Contra el caminante No, eh Contra el caminante No Rompemos esto ¿Por qué? Porque puedo Venimos por acá Guarda, guarda Le damos a este de acá arriba Si se puede No tengo ángulo Vamos 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 Muerte doble Ok Venimos por acá Salud Venimos por salud Ahí está Vamos a destrozar a este muchacho Ahí está Eh Uno ¿De qué me habla? Conectate a la torre de comunicaciones Vamos a Guarda Guarda con este Ahí está Usar ¿Cómo uso esto? Ahí venimos acá arriba F Usar Eh Destruye las antenas de repetición Vamos a darle Eh Ahí está No sabía que podía saldar con el caminante ¿Qué es eso? Bueno Malo Más o menos Eh Destruye Destruir Vamos Vamos Guarda Uff Destruido Venimos por acá Que vi salud Destruye la batería No sé qué Venimos por acá ¿Qué pasó? ¿Me quedé sin munición? ¿Cómo me voy a quedar sin munición? A ver ¿Y cómo consigo munición? Le damos a este Mientras tanto Con estos misiles Eh Necesito munición Necesito munición Venimos por acá A ver ¿Dónde puedo conseguir munición? Ok Vamos por acá Y vamos buscando No tengo idea No tengo la más mínima idea ¿Qué hay acá? Munición 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 Listo Uff Vamos Vamos A ver ¿Quién se hace el loco? Lo destrozamos Así somos nosotros Venimos por acá Guarda 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 Le damos Listo Y otra cosa Me estaba disparando Por ahí Salud plena Vamos a darle a este Ahí tenemos salud Acuérdense Bien Tiramos algunos misilitos Por ahí Eso Eso Bajamos Por acá Ese robotito es como que me cura ¿No? Le damos ahí Eh Uh Me están dando de una manera Para el campeonato Venimos por acá Matamos a este Y seguimos Ahí Eso hay que destruir Me quedé sin No te la puedo creer Ahí está Destruido Eh Necesito Artillería Por acá Venimos por acá Supuestamente por acá Hay artillería Venimos Eh Munición Munición Venimos por acá Ahí hay munición Venimos por acá Ok Levantamos Levantamos vuelo Vamos No seré el mejor de esto ¿No? No seré el mejor ¿Eh? Listo Venimos por acá Uh Listo Nos vamos por acá Esto es una barbaridad A ver Me gusta el juego Me gusta porque es Jugar sin pensar O sea Anda Dispará Y Destroza todo Vamos Le damos Listo Tenemos vida todavía Así ¿Qué hay acá? Acá hay algo A ver Venimos por acá Venimos por acá ¿A dónde tenemos que ir? Ahí hay algo Desplazarse al punto Venimos acá Uh Pero no me dijeron nada Que me iban a destruir Venimos por acá Guarda 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 Vamos por acá Disculpen que estoy un poquito más concentrado ahora Uf Me quedé sin munición Listo Destruido Vamos a agarrar la munición esa Venimos acá Vamos Ahí está Tenemos munición Tenemos munición Le damos al que me está atacando por ahí Y a este también Muerto Muerto Necesito vida Ahí está Vida Nuevo objetivo principal Eh ¿Cuál? ¿Cuál? Para allá Para allá ¿Y esto qué es? Ah me habían dado otro Mirá No Prefiero A ver Es el mismo ¿No? Guarda 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 Me está dando uno acá Eh 54 Si es el mismo No Me quedo con el que estoy Venimos por acá Chuchuchu Y me dice que vaya A ver Guarda Guarda Tengo mosquitos cerca Odio los mosquitos Venimos por acá Chuchuchu Así es Argentina A ver Ahí está Muerto No 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 Uf Está duro este Guarda Vamos Listo Destruido 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 Vamos por acá ¿Qué es esto? Salud plena Obvio Porque yo soy súper saludable Necesito munición Necesito munición Venimos por acá Venimos por acá Guarda con ese Munición Venimos por acá Tenemos munición ¿De dónde me disparan? De acá arriba Listo Otra cosa Vamos por acá Está bueno el juego Me gusta Me gusta Me gusta Vamos Hace rato No había un juego Sencillo Los juegos últimamente Son desastres Complicadísimos Como ellos solos Tenemos que destruir esto Vamos Ya está Más o menos Más o menos Decime que subimos de nivel Hicimos de todo ¿Qué pasa acá? Guarda Uf Saltamos Uuuh Espera Espera Loco Espera Loco Me está dando Para que tenga Para que guarde Para que lleve Vamos Ya casi está Bien Tomá En tu cara Sin munición Necesitamos munición Misión cumplida Así somos nosotros Pasamos misiones Así somos nosotros Mejoras Mejoras Vamos a mejorar Primero a Alex Vamos a mejorarle esto Y vamos a mejorarle esto Que no sé ni qué es Ok Volvemos Y a Hunter Vamos a mejorarle Lo siguiente Ahí está Ya no se puede mejorar Volvemos Volvemos Y vamos a ir a la siguiente misión No Hasta acá El juego Espero que les haya gustado La verdad a mi me gustó Me gustó No tiene Los gráficos 3D Pero tiene buenos gráficos Buena Buena Luminosidad Adictivo La verdad que es simple De jugar Un juego aconsejable Un juego aconsejable Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo ¿De qué? No sé De lo que venga Pero ¿En dónde? En CrapaGamer Chau chau muchachos Chau chau Música Gracias.